El Ayuntamiento de Riguela va a proceder a la contratación de 19 personas durante 6 meses en diferentes oficios, gracias a una subvención de 250.000 euros del CERVEZ. Una subvención de 250.000 euros, que viene en dos partes, una para parados de larga duración y otra para parados de más de 30 años. Desde el consistorio oriolano se remitirá al CERVEZ los puestos a ocupar y será el propio CERVEZ quien facilite el listado de los posibles candidatos. En concreto, se han solicitado perfiles para cubrir hasta 11 puestos de diferentes categorías, desde peones u oficiales a técnicos superiores y licenciados. Para poder optar alguno de estos puestos es imprescindible que estén inscritos como demandante en el empleo en alguna de las ocupaciones que el Ayuntamiento va a solicitar al CERVEZ. Las ocupaciones, hemos solicitado lo que realmente las ocupaciones que tienen un cometido especial o pueden hacer algún trabajo en este Ayuntamiento, serían las de oficiales de albañilería, peones de albañilería, oficial de pintura, limpiadoras, trabajador social, técnico electricista electrónico, oficial de fontanería, auxiliar administrativos, licenciado en económicas, técnico superior en comercio internacional, peones de jardinería y técnico superior en gestión forestal y medio natural. En total, como he dicho anteriormente, son 19 personas las que van a poder optar a la posibilidad de trabajar durante seis meses en el Ayuntamiento en alguna de estas ocupaciones. La contratación de estas personas debe estar formalizada en torno al 15 de diciembre.